¿Cuál fue la primera túnica nazarena y mi capirote? Y mi fundador, mi abuelo paterno, en el año 1939. Ese momento, esa situación, lo recuerdo con un gran cariño. Sin lugar a dudas, lunes santo, Cristo de la Salud, Calles de la Judería, rezo de la Once Estación del Viacrucis, la antigua palaza de las bulas, hoy de Maimónides, con el acompañamiento del coro siryat, con sus sones, su armonía y su categoría musical. Creo que estamos ya en la antesala del cielo. Creo que así debe ser la antesala del cielo. Mi gran sueño, ya sin lugar a dudas, es que, en fundar de mis mejores galas, que es la túnica nazarena de mi hermandad, presentarme ante el Altísimo, para darle gracia de todos los favores recibidos. Redundando en mi hermandad, la hermandad que yo fundé, va a ser ahora 50 años, su continuidad y su forma de actuar, manteniendo las reglas originales y la idea fundacional de la cofredía. Eso es lo que quiero que se mantenga de por vida.